Trabajando siempre por el sector agrícola, ya que gran parte de las familias tesontepenses dependen de esto. Es como se continúa apoyando a este rubro por parte del ingeniero Santiago Hernández Herón y como muestra de esto, el día de hoy se llevó a cabo la entrega de herbicida secante y biofertilizante orgánico a productores del campo en el ejido de San Gabriel, en donde se contó con la presencia del alcalde municipal, regidores, director de desarrollo agrícola de este municipio, además de directores, autoridades municipales, comisariados, ingenieros especialistas en la materia y productores. Asimismo, en presencia de beneficiarios, se dio una muestra de la aplicación de dichos productos, con lo último en tecnología. Vecinos, amigos de nuestro querido Pezontepec, el día de hoy nos encontramos en el ejido de San Gabriel, mi compañero de un buen amigo, mi amigo Manuel Cruz, de aquí, de la comunidad de San Gabriel, aparte de un gran productor. Le estamos entregando el día de hoy biofertilizante, secante, para beneficiar a nuestro agro tesontepense. La gran mayoría de la economía del municipio se mueve a través de la agricultura. Por eso en mi gobierno hemos decidido invertirle al agro. Esta es una segunda entrega de biofertilizante. Hemos entregado semilla, de maíz, de alfalfa, de avena. Y bueno, pues, me da gusto saludarles. Y con acciones como estas, de San Gabriel, la dama sigue creciendo. Y yo doy las gracias porque, de hecho, si la producida, si la, este, si ayuda mucho. En prueba de ello soy un beneficiario, miren. Esto es gracias a Dios y aquí al presidente, al ingeniero Terrain, que me apoyó para tener esto. Muchas gracias.